Iniciamos en República Dominicana porque ahí el Senado ha aprobado una propuesta en la que solicita al presidente Luisa Abinader que reconozca al excandidato presidencial venezolano, Elmundo González Urrutia, como presidente electo de ese país. La iniciativa fue aprobada con 25 votos de los 26 senadores presentes durante la votación. El opositor tuvo que pedir asilo político en España debido a las amenazas que, según dice, le pudieron haber costado la vida. Eso es algo que ya hizo también el Parlamento Europeo, reconocer oficialmente a Elmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Con 309 votos a favor, los diputados aprobaron una propuesta presentada por el Partido Popular Europeo que lo avala como el presidente legítimo y democráticamente electo. Además, insisten que la Unión Europea debe hacer todo lo posible para garantizar que pueda asumir el cargo el próximo 10 de enero. Gracias por ver el video.